Hola, queridas líderes y hermanas del Departamento del Ministerio de la Mujer. Estamos hoy aquí para hablar sobre una de las responsabilidades y privilegios más importantes, más beneficiosos y más críticos que tenemos en nuestras vidas. Y eso es el estudio de la Biblia. Algunos lo ven como una tarea. Algunos sienten que no obtienen nada del estudio bíblico. Pero algunos hemos aprendido que el estudio de la Biblia es una puerta abierta al corazón y al carácter de Dios. Una oportunidad, un tesoro invaluable, una guía fiel, un viaje transformador de vida que se extenderá hasta la eternidad. Nuestro objetivo hoy es darles una base sólida y vislumbrar lo que puede estar reservado para ustedes a medida que se equipan mejor como estudiantes de la palabra. Como líderes del Ministerio de la Mujer queremos estar preparadas para guiar a las mujeres de la iglesia para que también puedan estar mejor equipadas como estudiantes de la palabra. Por eso es importante que ahora nosotros comencemos con este tema. ¿Cómo estudiar la Biblia? Y yo les invito allí a que puedan abrir su Biblia y buscar en el libro de 2 Timoteo 3 de 16 a ver qué nos dice la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y es allí donde nosotros debemos tener un tiempo devocional diario con nuestro Dios y aprender, ¿verdad? Porque cuán importante es para Dios este tiempo. Nosotros debemos tener un corazón dispuesto para poder estudiar la palabra del Señor y sobre todo para escuchar su voz, para escuchar lo que Él quiere decirnos. Jesús murió para hacer lo posible. Dios te ha llamado a la comunión. Jesús está ansioso por pasar tiempo contigo. Y ahí vemos algunos textos bíblicos. Y vamos a abrir este de Apocalipsis 3.20 a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así, Esto nos demuestra que Él está ansioso para pasar tiempo con nosotros, ¿verdad? Dios nos creó también para tener una relación con Él. El Señor nos creó como seres relacionales. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa relación especial con Él, ¿verdad? Y ahora, ¿cuán importante es ese tiempo en silencio para nosotros, para ti, querida hermana? Es tu fuente de fortaleza. Es por medio del estudio de la palabra de Dios que nosotros podemos obtener fortaleza para continuar con la rutina diaria, ¿verdad? Para continuar con la caminada que tenemos en esta vida. No puede ser un cristiano saludable sin ella, sin el estudio de la palabra del Señor. Y es la manera más efectiva en su servicio. Por medio de tantas historias, nosotros podemos crecer en el servicio también. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar la Biblia. ¿Por qué tener un tiempo en silencio diario? Porque nos muestra la devoción que debemos tener a nuestro Dios. Porque es allí donde nosotros podemos obtener la dirección que Dios quiere mostrarnos. Para deleitarnos, dice aquí, en Dios. El Señor quiere que nos deleitemos en su presencia, que nos deleitemos en conocer su carácter perfecto e irnos transformando, porque al final dice, para ser transformados. ¿Cómo comenzar ese tiempo en silencio diario con nuestro Dios? Dios, primero, selecciona una hora específica. Es importante que esta hora sea la primera hora de la mañana. Que tu corazón esté dispuesto a pasar tiempo con nuestro Dios a la primera hora de la mañana. ¿Cuánto tiempo debe ser este tiempo en silencio? Puede ser una de las preguntas que surja, ¿verdad? Comienza con 15 minutos diarios. El Señor tendrá este tiempo separado por ti para poder ir hablando y irás incrementando poco a poco el tiempo de estudio de la Biblia. Elige un lugar especial. Ten un lugarcito, un cuartito, un espacio, un rincón especial para que puedas estudiar la palabra del Señor. Reúne sus recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Primero, la Biblia. Puedes tener también tu devoción a tu tina. Puedes tener tu folleto, un cuadernito donde tú puedas escribir allí lo que has entendido. Puedes escribir los versículos que quieras memorizar, tus pedidos de oración. Puedes tener también resaltadores, lápices de colores, notitas, para poder allí nosotros también tener esa interacción que necesitamos para el estudio de la Biblia. Comienza con la actitud correcta. Y esto es importante, queridas hermanas. Debemos tener una actitud de reverencia, una actitud de adoración, de disposición. Si te gusta alabar al Señor, puedes tener ya la música escogida para poder alabar a nuestro Dios. Un plan para empezar. Primero, relájese. Es un momento con nuestro Dios. Debemos estar tranquilas, sabiendo que el Señor va a estar con nosotros para escucharnos, ¿verdad? Lea, reflexione. Memorice algún texto bíblico que le guste. Pídale al Señor. Planifíquese también para tener éxito. Si usted lo va a hacer a primera hora en la mañana, duerma más temprano. Tenga todo planificado. Y sobre todo, sea constante. Hágalo todos los días, ¿verdad? Y poco a poco usted va a ir ganando el hábito de estudiar la Biblia diariamente. ¿Y cómo escuchar la palabra de Dios? Prepárese y tenga ganas. Pida que Dios prepare su corazón. Ore y confíe en el Espíritu Santo. Tenga en cuenta aquellas cosas que nos distraen. El celular, que niños alrededor. Ese momento es un momento especial. Y no debe haber distractores a nuestro lado, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que pueden impedir que nosotros escuchemos la palabra de Dios? Y una de ellas es una mente cerrada. Una mente con miedo, con rencor, con duda. Eso puede distraernos también para que nosotros podamos no escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Una mente superficial. Tal vez usted está leyendo superficialmente la Biblia o cuando está en algún grupo. Eso también puede hacer que nosotros no tengamos una relación, una conexión más directa con nuestro Dios. Una mente preocupada. El Señor quiere que nosotros depositemos en Él todas nuestras cargas y preocupaciones. Así que cuando usted se disponga a estudiar la palabra del Señor, que estas tres cosas que hemos mencionado no puedan estar dentro de su vida, de su momento de adoración, ¿por qué? Va a ser difícil escuchar la voz de Dios. ¿Cómo trato con los problemas que pueden impedirme de escuchar a Dios? Pues confíese y arrepiéntase. Comience a ser obediente. En la Biblia nosotros vemos tantos ejemplos de obediencia que el Señor ayudó a muchos reyes. Les dio la victoria, les dio salud, les dio sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ser obedientes. Y esas promesas que están en la Biblia son hoy también para nosotros, ¿verdad? Así que uno de los consejos es poder comenzar a ser obediente. Tome nota de lo que escucha. Escriba. Actúe sobre lo que escucha. El Señor quiere que prestemos atención a lo que hemos escuchado para que no nos alejemos. Y eso lo vemos en Hebreos 2.1. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Con frecuencia, a diario, diariamente, seamos constantes. Y aquí algunas sugerencias exitosas para que nosotros podamos tener esa lectura ideal. Tenga un plan. Tenga una Biblia sin notas. A veces cuando tenemos nuestra Biblia con muchas notas nos distraemos. Pero si a usted le gusta notar, tenga un cuadernito, tenga notitas como estas para escribir. Lea en diferentes traducciones. Hay muchas traducciones bíblicas que nos ayudan a aclarar mejor las historias o las promesas de nuestro Dios. Lea en voz alta. Lea en silencio para usted mismo. Lea lo solo. Lea lo en compañía. Beneficios del estudio de la Biblia. Pues trae muchos beneficios, ¿verdad? Una mente más fuerte y saludable. Capaces de vivir una vida pura. Es una guía para nuestras vidas. Y nos lleva a poder hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y hará la palabra de Dios la diferencia en nuestra vida? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ese estudio profundo y ferviente hará la diferencia en su vida. El Espíritu Santo obrará y transformará su mente y su corazón. Y podremos escuchar la voz del Señor. ¿Qué se necesita para que esto funcione? Acepte al Espíritu Santo y aplique lo que usted escucha. ¿Y cómo empiezo? Por eso, simplemente la clave está en comenzar y ser constante. No vamos a ser los estudiantes perfectos, pero vamos a ir mejorando en ese proceso del estudio de la Biblia. También podemos memorizar, ¿verdad? Para memorizar, nosotros, esta parte nos va a ayudar mucho a resistir la tentación. Nos va a ayudar a poder tomar decisiones sabias. Nos fortalecerá. El Señor nos dará paz por medio del estudio de su palabra. Él confortará nuestro corazón y nos ayudará a testificar. Cuando puedo memorizar en mi tiempo de silencio, cuando esté caminando, mientras espero en alguna fila, y allí algunos beneficios. Nuestro amor por Dios crecerá. Nuestra fe crecerá. Llegaremos a ser como Cristo. Será la clave para la oración contestada y la clave para una vida exitosa. Y aquí dice, guarda mis palabras como tu posesión más preciada. Escríbelas y guárdalos en el profundo de tu corazón. Espero que al mirar y desplegar la palabra de Dios, recibas una nueva visión, una visión especial, y que tu deseo de profundizar en su palabra haya crecido. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.